Vamos con ese requinto, Edithar Sánchez Ayala Con ese cajón, Absalón Manosala Y con ese grito, Florencio Flores Ugarte Para que lo recuerde Los ronderos me llevaron, los ronderos me llevaron Pero sin saber por qué, pero sin saber por qué Los ronderos me llevaron, los ronderos me llevaron Pero sin saber por qué, pero sin saber por qué Vamos con cariño, para Manuel, Mercado Tan solo que una cholita, tan solo que una cholita La rodilla lo toqué Yo no tengo la culpa Tan solo que una cholita, tan solo que una cholita La rodilla lo toqué La rodilla lo toqué Para que lo bailes Novedad Ayala Vamos por Sorochuco Para Eugenio Sánchez En transporte Sánchez con cariño Pero eso no lo negó Pero eso no lo negó Porque ella se consenció Porque ella se consenció Ella se dejó Pero eso no lo negó Pero eso no lo negó Porque ella se consenció Porque ella se consenció Es la pura verdad Y la mano pa' traviesa Y la mano pa' traviesa Hasta arriba me ganó Hasta arriba me ganó Grabando para Sonolí de producciones Y la mano pa' traviesa Y la mano pa' traviesa Hasta arriba me ganó Hasta arriba me ganó Para con las chaves por Salacán Alberto Alvarado Los romperos me llevaron Pero sin saber por qué Tan solo que una chorita La rodilla no toqué Los romperos me llevaron Pero sin saber por qué Tan solo que una chorita La rodilla no toqué Eso, 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 eso Vamos el profesor Amancio Lozano Con cariño, con cariño Con cariño para la profesora Carmen Chávez Sorrillo Ahora se rindí Los romperos me llevaron Pero sin saber por qué Tan solo que una chorita La rodilla no toqué Los romperos me llevaron Pero sin saber por qué Tan solo que una chorita La rodilla no toqué Esto es música Esto es alegría Para toda la vida Con cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina